Incluso este delincuente intentó tomar un taxi para poder escapar. Varios conductores intentaron cerrarle paso y detener a este delincuente que se daba a la fuga por la avenida Javier Prado. Se trata de este sujeto que minutos antes le había robado el celular a una mujer en el parque Jacarandá, en San Borja. Aquí se ve como primero intenta tomar un colectivo informal y después un taxi para que lo ayude a fugar. Al no lograrlo, continúa corriendo. Un patrullero de serenazgo trata de alcanzarlo, pero el sujeto ingresa a la avenida Javier Prado. Es ahí cuando los conductores empiezan a cerrarle el paso. Pero el delincuente continúa, después trepa a un cerco vivo, se mete nuevamente al tráfico y finalmente es alcanzado por los miembros de serenazgo. Trata de tomar unos vehículos de transporte público y también podemos apreciar que cuando trata de cruzar la avenida, los conductores particulares de una forma, que le digo, muy solidaria, empiezan a cerrarle el paso. Quiere decir que también la población está tomando un poco de conciencia y seguridad. ¿Por el hartazo ante la delincuencia? Exactamente, exactamente por el grado de la percepción de inseguridad que vivimos ahora. En un inicio el sujeto dio un nombre falso para confundir a las autoridades, pero tras el examen biométrico fue identificado por la policía como John Américo Málquez Ceballos, quien tiene una requisitoria por robo agravado. El vocero también informó cuáles son las zonas del distrito con más incidencia delictiva. Mayor incidencia en todo lo que es la avenida de aviación, donde tenemos el tren eléctrico, 50 mil personas caminan por esa avenida. Y la mayor parte están con el teléfono en la mano, distraídos. Para uno es un medio de comunicación, para otras personas es una herramienta de trabajo. Pero es ahí donde el delincuente aprovecha. Hizo un llamado a los vecinos de San Borja. El 952-429-860. Nuestro vecino constantemente ve un vehículo sospechoso, personas sospechosas merodeando por sus predios, de inmediato nos envían las tomas de captura y en cuestiones de dos minutos o tres minutos está llegando a nuestras unidades. Este delincuente ya está en manos de la Policía Nacional del Perú.